Bueno, aquí se ve desde el descuidado que a veces puede ser el paciente, que a veces hasta el último momento, ya cuando el paciente tiene dolor muy fuerte, es que se espera venir al odontólogo. Desde el 2014, el 9 de febrero, se celebra en nuestro país el Día del Odontólogo con el fin de dar reconocimiento a los servicios que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucoventales en adultos y niños. Lo más común que encontramos aquí va desde la enfermedad que se llama gingivitis, que significa inflamación en las encías, sarro dental que va más o menos con lo mismo, caries dental, prótesis dentales que va desde una pérdida de alguna pieza hasta varias, incluso prótesis totales que es cuando ya el paciente no tiene ninguna pieza. La profesional en odontología asegura que la prevención en la salud dental es lo más importante. Agregó que en el caso de nuestro estado, son muy frecuentes los problemas dentales de caries y gingivitis. La recomendación desde siempre ha sido asistir al dentista cada seis meses mínimo para una limpieza dental, profilaxis dental, una revisión general de todas las piezas para evitar llegar al punto de una extracción, que sería el punto máximo para perder la pieza. Sí, antes sí era muy común que cualquier cosa que le pasaba a la pieza dentaria ya era prácticamente extracción. Ahorita ya estamos en otros tiempos en los que siempre hay otros remedios para evitar la extracción. Hizo énfasis en que la prevención y higiene bucal son imprescindibles para evitar ciertas enfermedades dentales. El cepillado correcto es de vital importancia para evitar complicaciones y gastos de tratamientos. La prevención siempre va a ser el primer paso para todo, para no llegar a algo más grave. Por eso le comentaba que la limpieza siempre es preventiva. Entonces, el correcto cepillado de la técnica de cepillado dental, correcto uso de hidro dental, enjuague bucal y limpieza cada seis meses. Con eso se puede controlar bastantes enfermedades periodontales, enfermedades bucales. Muchas personas consideran que el ir al dentista es caro, pero realmente lo que de pronto les sale caro a las personas que lo consideran así es el descuido. La recomendación sería ir mínimamente cada seis meses al dentista por una limpieza y valoración de cada pieza para evitar complicaciones y tener una correcta salud dental. Yo invito a la ciudadanía a acudir al sodontólogo a una revisión dental mínimo cada seis meses, acudir a su limpieza, profilaxis dental, revisar todos los tejidos, molares, dientes, todo para evitar llegar al nivel de caries, que la caries llegue a ser algo más grave, a una extracción, alguna endodoncia. Entonces, la prevención siempre va a ser la mejor opción para todos. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomin.